Bueno amigos, bienvenidos a otro video, en esta ocasión estaremos presentando los 10 mejores juegos de pelea en Android para este 2016 para que desde su celular estén practicando estos juegos ¿Qué es lo bueno pues de este listado? Bueno, ya habíamos hecho otro listado donde había algunos juegos de pelea este es uno más actualizado, espero que también les guste como ya han visto, para los que ya han visto los videos y para los que no, pues les explico muy brevemente no vamos a hacer un review completo de cada juego, pues 10 minutos de cada juego y que sea un video de una hora, no es un video rápido en el cual mostramos los 10 juegos y en la descripción del video están los links de descarga para que ustedes los bajen inmediatamente los que ustedes quieran, listo Bueno, Injusted Gods Among Us, tiene casi 2 millones de calificaciones positivas es un juego realmente pues muy bien recibido por la gente, aquí vamos a ver es un juego multiplayer es muy bueno Shadow Fight 2 peleas pero en sombras genial Real Boxing ese tampoco lo habíamos analizado en los otros reviews realmente, como dices, un título muy realista un buen juego de boxeo WWE 2K este es de costo, no todos son gratuitos en este listado en el otro listado que hicimos eran 10 juegos de pelea gratuitos este sí tienen costo algunos entonces aquí pueden ver pues un juego de lucha libre para los fanáticos pues de este deporte o esta práctica The King of Fighters muy al estilo de bueno, de todos estos juegos de pelea de antes que eran más como en anime los que jugaba uno de muñequitas Street Fighter y algunos así de ese tipo este UFC de EA Sports es realmente pues de los mejores de los más calificados es muy realista sus personajes son los mismos pues que podemos ver en televisión Real Steel es boxeo con unos robots pues lógicamente acero, metálicos es muy bueno Marvel, batalla de superhéroes para los fanáticos de todo este tema de superhéroes pueden luchar con sus superhéroes favoritos lógicamente con sus superpoderes Mortal Kombat X pues que más tengo para decir de este juego realmente trae muchos recuerdos todo el tema de Mortal Kombat Killer Instinct y juegos de antes que tanto se jugaban en Nintendo, Super Nintendo, Playstation Killer Instinct y Fighting Tiger que también pues tiene muy buenas calificaciones bueno, espero que les haya gustado ese fue el listado de los 10 juegos pueden tener los links de descarga para que ustedes ya analicen cuáles les gusta en la descripción del video estaremos haciendo otros videos estamos mejorando poco a poco ya tenemos luces, micrófono algunas cosas que vamos mejorando espero que les haya gustado si tienen algún tema para sugerirnos para hacer futuros videos bienvenidos para eso estamos y muchas gracias por su atención mi nombre es Felipe de Tancur desde Medellín, Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!